Ana Colchero tiene 56 años Ernesto Laguardia tiene 64 años Gonzalo Vega falleció con 69 años Beatriz Ceridan falleció con 71 años Verónica Merchan tiene 56 años Fernando Colunga tiene 57 años Eric del Castillo tiene 89 años Olivia Bucio tiene 69 años Juan Manuel Bernal tiene 56 años Katie Barberi tiene 52 años